Una vuelta inghi, divay, divay, mandale mano, a ver otra vuelta Que hermosa que estoy, mirame Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechada, loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Busco la falda, aro y caena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violento, en fin del problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, 123 Mira que fácil te lo vio así, que estamos tus mami Yo ando despechada, yo ando despechada, yo ando despechada Y va 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 y ¡Gracias!